Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en la parte número 5 de mi guía de Pokémon Swords Os enseño rápidamente el equipo Tenemos al... PikiPK al 12 Klink al 13 Y Riolo al 17 ¿Vale? En el último capítulo capturamos al Klink Conseguimos la Pokédex y visitamos este sitio Vale Aquí... Vale, sí Aquí hay una estatua ahí que nos enseñan los tres Y vamos a ver si podemos explorar esta ciudad Porque tenemos que volver a... Digamos que tenemos que volver a... ¿Aquí hay una pareja? Dice, no es tan bonito como tú Y dice, no es bonito, vale Aquí tenemos que... Lo que tenemos que hacer esto es el faro Que... O eres un entrenador Pokémon, necesito tu ayuda Me inspiro, está muy malo Necesito que sea una cura Pero es un tipo especial de flores Crece en la ruta 2 En un sitio cerrado Solo accesible Desde el monte Gerhana Sí Vale, pues vamos a ver Vale, si monte Gerhana Pues no sé cómo voy a llegar Porque no he llegado a ese sitio Pero bueno Vamos a pillar la... Por cierto, la quest no sé si la... No sé si tengo lo de las quests por aquí Porque ya van... Ya van dos que no hago A ver si me... A ver si me dan algo interesante Que me pueda añadir Pero bueno Dice... Dinamax es overrated Y Z-Move está muy overrated A ver... Claire's Organic Market Vale, aquí nos venden una serie de cosas Que pueden ser interesantes Que un centro Pokémon, rapito Que nos vamos a curar Y dice que... Que esto es un centro Pokémon Y que no puede llamar a una ambulancia para él Vale, perfecto Pues perfecto Vamos a ver... A ver, aquí no hay nada más Recordad que las tiendas Están dentro del centro Pokémon En este juego A ver, otra casa por aquí Vale Vale... Ah, este es el kit a movimientos Interesante que esté aquí Golem por Excadrill Vale, pues... Pues no sé... No sé ni cómo carajo Se podría evolucionar Coño, aquí está Profesor Oak Hola, tú debes de ser entregar al Pokémon Parece que también tienes una Pokédex ¿No? Dice... Uh, está muy bien esta Pokédex Es más compleja que la mía Sin embargo, está bastante vacía Eh... Oh, qué rudo soy No me presenta a mí mismo Mi nombre es Oak Soy un Pokémon Profesor de la región de Canto Investigo Pokémon y... Eh... Obtengo datos de ellos Me gusta... Te vayas a ayudarme Y nos da Special Quest Dífere... Dice... Estas quests son diferentes del resto Son más complicadas que las normales Completarlas quizás te tarda más tiempo Y que llevan... Eh... Multiple... Eh... Varias... Varias... Varias cosas para hacer Con diferentes recompensas Y que... No está la de la juego No pueden ser canceladas Y no afectan a las otras Vale 10 Pokémon que he capturado Vale Y... ¿Cómo se miran las cuesta aquí? ¿Aquí hay algún...? A ver, Back Creo que a lo mejor en Back Puedo mirarlas Usar Questlock Ah, vale, está aquí Quest... Questlist Vale Aquí tenemos estas Vale, aquí aparecen todas las quests Questlock No A ver... Vamos a ver si... Está mejor montado en el... Airworld Map Que me salen aquí No Eh... Questlock Queststatus Vamos a ver Ah, vale O sea que... Si aceptamos una Vale Back Es curioso esto del móvil No lo había mirado Pero bueno A ver Vale ¿Te gusta...? ¿Vale? Venga, dame la caña Y ya está Venga Sí Nos da la caña Y ya está Vale Perfecto Pues aquí tenéis la caña Y dice que... Vale, por aquí ¿Esto qué sitio es? Monte Gerhana Vale, ruta 2 No podemos pasar Está bloqueado Vale, entonces aquí no hemos podido hacer nada Vale Pues lo de las cuestas Eso es interesante Aunque es una putada Que no podemos aceptar varias a la vez A ver Ahora simplemente lo que tenemos que hacer Es que dice que hay un tipo de flor especial No sé cómo Pero bueno Vamos a tener que volver a la otra ciudad A ver si podemos Llegarlo más rápido No, creo que era por aquí Vale No, sin antes que un Pokémon ¡Hostia! Un Groobin Podría ser interesante Mierda No sé por qué no lo he capturado La verdad Pero bueno A ver Vamos a ver si hay por aquí Por aquí Es por aquí Hostia, pues hubiese sido interesante Llegar a Groobin Pero bueno Da igual Otro Pikipeca a nivel 6 Este encima está a nivel 6 El mío está ya a nivel 12 Pero bueno Vika Ball será para otra liga Vale Tenemos que ir a la liga Vamos a ir por aquí Vamos a pillar el metro Sí Y aquí ya nos de este Vale, sí Ya nos de este Entonces aquí para usar el metro Tenemos que sentarnos aquí Y vamos a Amor City Vale Perfecto Porque ya estamos aquí Aquí recordad que simplemente La estación está integrada En el sitio del campeonato Ahí Y a ver qué nos dices Sí Vale Puedes encontrar las arenas Por cada ronda de allí Una vez que una ronda empiece Es por donde puedes entrar A participar Vale Teseo la mejor de suerte En el torneo Vale, pues Vale, pues esto está ahí Esta es la entrada A las arenas Y permitirme que lo guarde Porque no sé que me puedo No sé que me puedo encontrar aquí Así que prefiero Para no tener que reiniciar Todo el capítulo Vale Vamos a entrar a la arena Ah, no Amor City Vale Qué raro No sé si es la entrada A ver Ah, debe ser esto la entrada Al de este Vale Vale, debe ser el combate Y debe ser esta la primera Sí, debe ser esta la primera ronda Y ya está Vale Bienvenido a la primera ronda Del torneo de Eclipse Espero que todo el mundo Tenga tiempo Competidor Primer Combate de hoy Es Asher contra Paul Vale Pues aquí tenemos que ir Buena suerte entrenador Vale, por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco Pero la verdad Está bastante bien esto Vale Aquí viene mi rival Y he venido aquí Para vencer Y de esto Vale No sé que Pokémon puede tener La verdad Este tipo Y porque él tiene un aspecto de cueva Tiene tres Pokémon para él Y empieza con un Buysel Vale Pues no haces especialmente Ilusión Buysel Porque no tengo la verdad nada Que está a nivel 13 Vamos a sacar Vamos a Igualmente vamos a sacar Al Riolu Y ya está Vale El gruñido Vale Esto no me gusta Porque me baja el ataque Pero bueno La verdad estoy bastante chetado Comparado con él Bueno Y si haces Si haces esto Que reduce los ataques De tipo fuego No importa Porque vamos a hacerme Corpulencia Con lo cual Voy a recuperar El boost En el ataque Ah el ataque especial También vale Pues vamos con puño Vale Con ultra puño Que diga Perfecto Me lo sigue bajando No me gusta Lo voy a tener que reiniciar Pero bueno No tiene pinta Que sea muy complicado Este combate Vale Dos Bysel Debilitadito Vale Perfecto Picano 76 Algo de experiencia Me da PG Vale PG Vamos contigo A ver Clink Adelante Para eso estás Al nivel 13 Envías un PG Tío Madre mía Vaya combate De mierda La verdad O no Ataca arena No Ataca arena No me gusta El ataque arena No me gusta El ataque arena Vale Vamos con el Impactrueno Hostia Me quito una mierda La verdad Vamos Vale Y ya empieza a fallar Tornado No pasa nada Otro Impactrueno Venga Solo tengo que cargar Otro Solo tengo que meter Este Impactrueno Y ya está Que me está destrozando La precisión Pero bueno Ah Me ha hecho remolino Oh Que amalas Vamos con placaje Vale Perfecto Vale Pues bueno 64 También el otro gana Algo de experiencia Bulbasur Ah pues te voy a dejar Perfecto Porque es un Bulbasur Ahí está Bulbasur nivel 12 Vamos con picotazo Perfecto Lo hospedeo Buena Buena Mierda No Polvo veneno No Polvo veneno No Esto no me gusta Ni un pelo Espero que me pueda curar Entre rondas Porque la verdad Es que empiezo a estar jodido Aquí ahora Cuando polvo veneno No me quita mucho Pero bueno Puta máxima ¿Qué me vas a hacer ahora? Oh no Drenadoras No tío Drenadoras No Drenadoras No Y ahora me va a estalear Bien el colega Me va a estalear Pero bien No he sido drenado Pero bueno Menos mal que con el otro Picotazo Va a morir Y lo hospedeo Vale Venga vamos con otro picotazo Y fuera Se acabó Full Basur Y fuera Y ya está Vale Full Basur debilitado 163 Y vencemos al campero Paul Vale Dice no he perdido el primer combate Pues si has perdido el primer combate Y el ganador es Asher Vale A ver ahora Vale Segunda lucha Vale Espero que me los hayan curado Vale No me los han curado Poison bar Poción Tengo un revivir Tengo un revivir y una poción Ojo 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 Esto Esto no va a ser fácil Voy a ponerte a ti de primeras Porque así me das Más de esto Pero bueno Vamos a ver el segundo combate Venga Vamos a ver contigo A ver tú que tienes Que no me ha gustado ni un pelo Tendría que Hubiese necesitado otro Pokémon Vale Rattata Perfecto Perfecto porque Rattata Me lo voy a cepillar Ipsofacto A ver Obviamente Obviamente Si esto se supone Que son los primeros gimnasios Pues no pueden ser No pueden ser combates Extremamente complicados Así que fuera Rattata Timbur Uff Va a tener que utilizarte a ti A las malas te revivo A las malas te revivo Pero bueno Vale Mierda Encima funciona como en tercera generación No funciona a final de combate Pero bueno Hostia Foco energía No pasa nada Vamos con otro picotazo Golpe bajo Oh Lo me ha matado Y vale Vale Lo podré reventar Lo podré reventar Bien bien Picky Pick Perfecto 156 Nivel 13 Un pelín más Supersónico Interesante Electrike Vale Electrike Es relativamente sencillo de vencer El tipo acero resiste a la electricidad Con lo cual vamos contigo Y saca un electric Nivel 12 Vale Pues vamos con esto Vale Si sube el ataque Ojo Ojo que no me ha gustado eso Vale Mordisco Vale Aullido No pasa nada Otro agarre Agarre No me acuerdo como se llama Pero bueno Vale 267 Me subirá al nivel 14 Genial Y nada Ya está Vencemos al Jouster Chat Pues perfecto Uno menos Y vale Perfecto Ganador Asher Y a ver ahora Hostia Rocco Vale Asher contra Rocco Vale Pues Rocco va a estar jodido Estima ¿Cómo he podido Venir así Solo con una Con una poción Tú me puedes ayudar Pero bueno Voy a ir Voy a ir directamente Con el de este Y ya está Vale Aquí viene Rocco Mi nombre es Rocco Soy el líder de gimnasio Consigo Que el entrenador Más fuerte ganó Vale Pues sí Es como un entrenador Pero bueno A ver Vamos a ver Tú que tienes Rocco Tres Pokémon Empieza con un Hipopotas Me hace especialmente ilusión Pero lo que Tengo un plan Tengo un plan Vale Ha metido Ha metido la tormenta arena Y Vamos con Vamos con corpulencia Vamos a bustearnos El ataque El ataque especial Y vamos a ver Que me hace Vale Tramparena Ostias Ostias Esto no me Esto no me gusta Ni un pelo Esto no me gusta Ni un pelo Como se está poniendo la cosa En fin Vamos a ir directamente Con ultra puño Ostias No me No me No me gusta Ni un pelo Esto No me gusta Ni un pelo Esto Porque Porque macho Me está jodiendo Ostias No puede ser Tío Me está tocando Las narices Y no tengo Ni una poción Otro ultra puño Si no tengo un plan Si no tengo un plan Macho Pero cuanto dura La puñetera Tramparena Macho Vale Hipopotas Fuera Cráneos Ostias No lo de la tormenta Arena Me ha jodido De lo lindo Vale Vamos con ultra puño Perfecto Importante Meterle uno Vale Perfecto Cráneos Afriorespárragos Todavía me puedo librar Todavía me puedo librar Completamente Onix No Vamos a ver si le puedo meter Otro ultra puño Y ya está Vale Está al nivel 13 Pero lo de la tormenta arena Ya han pasado 5 turnos Tío Vale Lo he aguantado con 2 Y vamos con otro ultra puño Furia Vale Perfecto Vale Voy a sacarte a ti Y voy a asegurarme Vale Esto no tiene No es completamente Séptima generación Porque a mí Tiene la tormenta arena Y se tendría que haber Que pasar Vale Tengo un revivir Que esto va a ser Mi salvación Pero aquí La próxima vez recordarme Que venga Vale O no Hace maldición Si sube el ataque Y la defensa ¿Qué tengo aquí? Vamos con tenanza Mierda Esto no me gusta Que se esté Vale Como podéis ver Va a ir lento Pero vamos El problema es que se va Mierda El problema El problema es que le estoy dejando Hacer demasiado esto Está haciendo maldición Todo el rato Y no pasa nada Vale Tormenta arena Otro de esto Otro de esto No pasa nada Me baja la velocidad Pero No me pasa nada de velocidad Pero la idea Es que le quite toda la vida Que La idea es que le quite Toda la vida Que pueda este Vale Esto no me gusta Ni un pero Pero bueno Ultra puño Uff 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 Porque esto me va a quitar Dos Uff Pues ha sido un combate Muy justo Ha sido un combate Muy justo Me acabo de reventar Al Onix Pero de milagro De puro milagro Fin nivel 18 Y con esto Pasamos la primera ronda Fin Pensemos en entrenador roco Parece ser que este es el final Para mi Gracias por el combate Venga A la afuera Y el ganador es Asher Vale Pues con esto salgo de la primera ronda Tenemos el primer ganador Continuando en el torneo Eclipser Asher ha ganado La ronda 1 Vale Perfecto Perfecto Vale Aquí están todas las rondas De donde ser esto Y esto es curioso Que esté así Pero bueno Aquí dice esta Valora Asher Mira que Entonces como te fue He ganado la primera ronda Y he avanzado a la segunda Jaja Gané en mi grupo También y estoy continuando Esto es genial Estoy contento Ah Pero no son los Eso es Eso no significa Que vayamos A luchar el uno contra el otro Ah bueno si Pero bueno Todavía estoy contento por ti Acabamos de alcanzar El final de la ronda 1 Tenemos nuestros entrenadores Que avanzan a la ronda 2 Ahora Que todo el mundo se relaje Por un poco Hasta que le notifiquemos Cuando será la segunda ronda Y dice Un que es esto Ahí aquí viene Frío Parece ser que los rookies También pasaron la primera ronda Dice Parece ser que la ronda 1 Era bastante fácil Considerando que los dos Habéis pasado Dice Tú otra vez Entonces tú también has avanzado Dice Jaja No fue nada Cansado Esos entrenadores Eran Eran una broma Comparados con mi Y ellos querían ganar Pero bueno Supongo que Esos pobres Campesinos Campesinos Querían intentarlo Dice ¿Por qué tienes esta actitud? ¿No puede ser normal? Dice Parece ser que tú todavía No le has enseñado A tu chica Con un poco de comportamiento Que lástima Dice Parece Vale Ya lo tengo ¿Qué tal si jugamos Un pequeño juego Asher? Me han llamado Al monte Gerhana Para encontrar un mineral Llamado la roca eclipse ¿Qué tal una carrera? Si tú la encuentras primero Tú te puedes quedarla Y encontrarás Las respuestas al eclipse Al eclipsing Que tanto buscas Dice ¿Qué pasa si tú la encuentras? Si yo pierdo Bueno Entonces tendré el artefacto Y estaré más cerca De romper El secreto del eclipsing Eso no suena tan mal ¿No? Dice Vale Genial Te diría buena suerte Pero no la necesito La encontraré Primero de todos modos Nos vemos más tarde Estúpido Vale Pues adiós Gracias frío Gracias siempre Una carrera Eclipsing ¿De qué va todo esto? Es algo que no Todavía no lo entiendo No lo entiendo completamente Pero tengo que Es El negocio de mi familia No puedo Ignorarlo Te ayudaré ¿Qué? No Tú no deberías entrar En los negocios Jodidos de mi familia Pero tú No puedes ir Alrededor Investigar Un Poder misterioso Completamente solo Ese frío Parece ser que sabe más Del eclipse Que nosotros Tú no necesitarás Toda la ayuda que puedas Simplemente quédate conmigo No te No te meterás En ningún problema ¿Vale? Vale Lo tengo Te seguiré como una sombra Vamos Adelante No podemos dejar Que ese tipo gane Vale Ya nos han dado La siguiente misión Con lo cual It's very interesting Lo que vamos a hacer Vale Primero Vamos a curarnos Ah vale No Que esto no es un cetro Pokémon Primero Lo que vamos a hacer Es largarnos de aquí Vamos a pillar Otra vez el metro A ver Vale Si Esta es la salida Si Vamos a pillar el metro Venga Aquí Subimos Nos sentamos Y volvemos a A Sobio Perfecto Vamos a Sobio Y con esto Salimos por aquí Ah Primero Vamos a ir al centro Pokémon Y vamos a comprar mierdas Porque Tengo el equipo Completamente destrozado O sea Me extraña que la tormenta de arena Dure todos los turnos Y que el Y que el El veneno No vaya O sea No funcione No haga falta Fuera de Digamos Va a comprar un antídoto Por si las moscas Y Vale Vamos a comprar Tres Por si las moscas También Vamos a comprar tres Pokémon No me quiero gastar mucho dinero Pero el veneno No actúa fuera de combate Con lo cual Me extraña completamente Pero ya está Vale Sobio City Y ahora si que tenemos que ir al Monte Gejarna Que por cierto No se cuanto tiempo llevo grabado Veinte minutos A ver Monte Gejarna Que es donde vamos a quedarnos O sea Aún no tengo tanta pasta Como para dejármela en repelentes Un Cherubi Vale Pues Cherubi Aunque estoy en el nivel 18 ya con este Es bastante nivel Es bastante nivelito Vale Pues es por aquí Vamos por aquí Como sabéis No importa Un Starling nivel 3 Es que aquí no No me van a dar los Pokémon Y ahora La siguiente ronda No me la voy a jugar tanto como esta Porque si no Va a estar complicadillo Vale Monte Gejarna Que tengo que ir Tengo que ir a patita O sea no me queda otra Vale La ciudad está aquí Perfecto Azluftown Entonces Monte Gejarna Supongo que ahora este tío Habrá desaparecido Y efectivamente Podemos pasar por aquí Monte Gejarna Y No nos olvidemos Que tenemos que hacer eso De la ruta 2 Vale Este es el sitio Me pregunto lo que Como Lo que Como aparece esa roca Como sabremos cuando la encontremos Estoy seguro que Que lo sabremos Tiene que ser Algo único Dice Debo estar cerca a ella Y no hay signos De ese idiota También Pensaba que Él Aparecería por aquí Para que pudiese Para que pudiese Jugar con él O bueno Dice Vamos Tenemos que encontrarlo Antes de que lo haga Si vamos Vale Pues pequeña introducción aquí Monte Gejarna Vale Un Drill Bur No ya tuve un Excadrill Vale Aquí está Rork Y dice No está aquí Hola Asher No esperaba verte tan pronto Después de mi derrota Entonces que pasa Simplemente estabas pasando Que tal contigo Ah ya lo ves Estoy buscando por una rara gema Un opal Un opal Para ser específico Me encanta coleccionar Miralales raros Pero no puedo encontrar ninguno Oh ya lo sé Supongo que sería un poco Aguilar Me vas a encontrar al opal Vale Estás haciendo unas quests Vale Si Vale Si Entonces si quiero pillar la quest Tengo que cancelarla Y esto os lo enseñaré Como hacerlo Porque tendremos que entrar aquí Tendremos que entrar aquí Al Huefon Questlock Queststatus Ah vale O sea Cancelo Cancelo la quest Dándosela al proveedor Vale Pues por aquí Vale Pues por aquí No sé que hay Pero bueno A ver Nos dice que tienen que encontrar Un opal Pero bueno Vale No pasa nada Vamos a hacer un pequeño combatito A ver Vamos a ver Pues mierda Estos son Estos son de tipo roca Vale Ah no Este es de tipo tierra Perfecto Vamos con un supersónico A ver Supersónico me hace rodar En fin Tengo que cambiarlo ya Porque Tengo que cambiarlo ya Porque nada Vale Ha fallado el rodar Puño Ultra puño Encima Hostia Son difíciles de vencer estos eh Ni con ultra puño Ni de esto eh Otro ultra puño Vale Sandriu debilitado Picanon gana experiencia Tú también Sandile Vale Sandile es de tipo Si es que son de tipo Son de tipo Son de tipo tierra Vale Este tiene intimidación además En fin Vamos a hacer el cambio rápido Pero nada Otro ataque arena No pasa nada Ultra puño Vale Sandriu debilitadísimo Hostia Un Sandile sería interesante Llevarlo en el equipo La verdad Vale Como podéis ver Este no da No da ni siquiera experiencia Trapinch Vamos a ver contigo A ver si Trapinch Puede hacer algo Pero bueno Vamos con picotazo Vale Eh no Va a lanzarme la energía ahora Hostias Ultra puño Y muerto Vale Eso de Eso de que utilizarse venganza No me ha hecho mucha gracia Pero bueno Vencemos al montañero de Sion Y eso fue rápido Vale Nos dan algo de dinero Pero nada A ver Aquí hay un objeto Vamos a buscarlo Vale No sin antes Un Geodude Nah Tuve un Geodude En una guía No sé Pero bueno Una super poción Por aquí Y vale Y este va a ser El último combate del juego Vale Un cazabichos Menos mal Duwolf En serio Un Duwolf Vale Hace refugio El amigo Encima Vale Vamos a probar una estrategia Un poco alternativa Vas a hacer refugio Te vas a aumentar la defensa Todo lo que quieras Vamos con Impact Trueno Finta Me haces Pues Finta Todavía ha quitado bastante Venga Otro Impact Trueno Otro Impact Trueno Ataca Arena Me haces ahora Empieza a fallar los Impact Truenos Joder macho Ataca Arena Otro Impact Trueno Venga va Un último Impact Trueno Un último Impact Trueno Perfecto Menos mal Vale Perfecto Picano Gana experiencia Tu Top Gear también Algo has ganado Dustox Hostia Dustox es jodidillo Dustox no es moco de pavo Dustox no es de tipo volador Es con picotazo Uf Confusión Picotazo Y Tornado me hace Ah Me ha matado con esto No me hace especialmente ilusión esto Pero bueno Este no me quita mucho Y nada Le voy a intentar Tendría que haber hecho agarre Para mí Y ahora a mí mismo Vale Me quito la confusión Vale Agarre Perfecto Me cepillo a Dustox Y con esto me permitirá subir al nivel 15 Además a ser un Pokémon evolucionado Me da Me da bastante experiencia Como podéis ver Venga Cazabichos Dog Oh Mi Y vale chavales Yo lo voy a dejar por aquí Hemos pasado la primera ronda del tondeo Entramos por aquí Yo os lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar like Y nos vemos en la siguiente parte de mi guía de Pokémon ¿Cómo se llama? Pokémon Source Hasta la próxima Adiós